Todas las mujeres que se suman la blusa y se preparen ya A mover el ombliguito, a mover el ombliguito Me gusta cuando tú te pones una blusita Te ve muy coquetona, tu linda barriguita No lo puedo negar, tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta es verte el ombliguito Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami, mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami, mueve la barriguita Mami, muévete con el suido con tu chula Se ve bien buena, también se ve bonita Así, 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 así Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Mueve mami el ombliguito Ay mira que bonito Mueve mami el ombliguito Te pone un aretico Mueve mami el ombliguito Que chulo, que bonito Mueve mami el ombliguito Así, 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 así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami, mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami, mueve la barriguita Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami, mueve la barriguita Así, 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 así Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Con el ombliguito afuera, así tú te ves más buena Mueve mami el ombliguito Mueve los orecitos Mueve mami el ombliguito Ay mira que bonito Mueve mami el ombliguito Se pone un aretico Mueve mami el ombliguito Así, 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 así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami, mueve la barriguita Mami, mueve el ombliguito Como le gusta a tu papito El mismo DJ Por mi familia Ok, ahora todas las mujeres que tienen el ombliguito afuera Y las que no lo tienen también que se suban la blusa Que van a bailar conmigo el baile del ombliguito Así, 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 así Se ve bien buena, también se ve bonita Como mi mami, mueve la barriguita Por mi familia Ay, culo a poco Eres linda Que no, tú no quiero Que no, tú no, tú no No, tú no, tú no O mejor No, yo amo Gracias por ver el video.